Más información, el Papa Francisco suspendió este día su agenda de trabajo y todas las reuniones debido a quebrantos de salud. El Papa Francisco canceló todos los encuentros provistos para este viernes 22 de abril por problemas de salud, entre ellos una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. El portavoz de la Santa Sede declaró a la prensa que el Papa tuvo que cancelar su agenda para someterse a controles médicos debido a los dolores agudos que padece en la rodilla derecha. El sumo pontífice de 85 años sufre de fuertes dolores y tiene dificultades para caminar.